bienvenidos a creaciones rosaicela y vamos a hacer este tipo de modelito que ahora sí que es un dulce de diadema miren qué bonito es solamente tul una diademita delgada y estos chunches que le llaman son accesorios muy pequeñitos en pastita o resina y estoy usando este bonito de vinil para decorar ahorita la única diferencia es que voy a hacer con una base voy a utilizar listón satín igual de 6 centímetros para suavizar un poco este tono que llegó como muy neón bueno esto ya es lo último ya el tono nuevo que llegó el rollo ya llegó más más mexicano pues si se ve así como muy neón se veía así solo entonces por eso voy a utilizar esta base y por lo tanto voy a utilizar una diadema de esta más gruesa cita como de dos centímetros esta si viene forrada es diadema muy delgada es como para niñas pequeñas está al igual es pequeña pero pues si aguanta más lo que es el el peso nos va a quedar más pesadito por el listón vamos a utilizar un metro de tul de 6 centímetros con estrellitas en este tono rosa mexicano y estoy utilizando tono pastel de listón satín vamos a utilizar dos paletitas un cono y vamos a usar cuatro panditas de estas miniaturas y tres chunches tres dulcecitos es todo lo que vamos a utilizar me sabe utilizar esta diadema pero mejor voy a foresta y vamos a usar esta más grandecita aquí lo único que vamos a hacer está bien fácil vamos a pasar aguja hilo por toda la mitad de nuestro listón ellas tú decidas hacerlo con puro tul o con listón o doble ya como tú quieras hoy es tu decisión aquí vamos a hacer puntadas pequeñas un poquito menos de un centímetro por todo el medio y vamos acomodando que el listón nos quede bien debajo de el tul me han estado preguntando muchos por esos modelos y pues aquí tengo el material y pues me puse a realizarlo para que vean es realmente muy fácil igual si tú no tienes tul así de este por metro si tienes este por perdón de ese que venden en las telas las chicas que hacen tú tú pues corta simplemente una tira de aproximadamente 6 o 7 centímetros el siguiente vídeo va a ser con el tul de 8 centímetros para que estés muy pendiente es una diadema que también me han preguntado mucho así que también vamos a hacerla esperando sea de su agrado modelitos de moda chicos es lo que anda mucho de moda ahorita el tul mucho 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 tiene rato esa tendencia y la verdad que ahorita con la primavera pues vienen colores así bien bonitos a mí se me ha terminado y me acaba de llegar de nuevo así que hay que aprovecharlo voy a procurar hacer varios modelitos para ir juntando para cuando haga mi venta de paquetes de moños ya saben todo lo que yo hago aquí en los tutoriales después lo pongo a la venta en mi canal perdón en mi página de facebook que es en rosa y cela pero pues si me gusta tener un buen de moños para hacer varios paquetitos y les toquen a varias no los vendo a un precio muy caro a como deberían de darse por el material que llevan el trabajo si los vendo un precio mucho más accesible aquí me sobró un poquito más de listón voy a cortarlo y voy a sellar no vendo ni hago moños así independiente no simplemente lo que voy haciendo en los vídeos lo voy guardando y cuando tengo oportunidad hago un poco más y pues ya los dejo para los paquetitos aquí mira el el listón de satín hizo que agarrara mucho más volumen así que a ver si me alcanzan los chonchitos para ponerle porque se supone que ya junto debe de quedar de 18 centímetros el metro por ejemplo acá el metro de tú lo deduje a 18 centímetros entonces vamos a tener que hacerlo porque si no los chonches que traje no me van a alcanzar mira aquí son 18 centímetros no sé si nos falta un poquito más voy a soltar un poco más 17 voy a jalar 18 centímetros desde aquí entonces aquí a los 18 centímetros vamos a asegurar nuestra aguja y hilo está y ahora sí vamos a separar que nos quede más o menos igual y en distribuido lo que es el el suicidio del tul queda recargado hacia un lado no estoy llenando toda la diadema como puedes ver aquí queda recargado hacia un lado creo que ya está todo parejo no es ahora lo único que vamos a hacer va a ser pegarlo aquí dejamos aproximadamente unos 5 o 6 centímetros y ya pegamos todo el modelo en el resto de la diadema queda recargado hacia un lado como te comentaba entonces aquí sostengo por arriba y voy a fijar voy a fijar lo viene a la diadema y presionamos aquí es donde estamos iniciando y aquí podemos poner silicón en el centro de la diadema no es necesario llenar toda la diadema en el puro centro ahí está y acomodamos nuestro listón vamos a presionar aquí como damos y ponemos nuestro listón como damos y presionamos aquí ya es lo último así que aquí voy a ponerlo directamente sobre mi listón y vamos a presionarlo ahí está aquí puedes dejarlo así junto el tul con el listón o puedes separar que se hace simplemente jalando el tul aquí se me pegó se me pegó el tul en la parte de abajo pero si lo voy a dejar porque lo podemos romper porque la verdad que el silicón pega muy muy bien es que está demasiado surcido tal vez con un poquito menos de listón en aquí separamos y pues esto va a quedar con más volumen si tú lo quieres más planito pues no lo separes lo dejas así como estaba encimado mira el lado te voy a enseñar la diferencia del lado ahí está el lado que sacamos el lado que sacamos y el otro lado pues está así junto vamos a sacarlo en colitas se va a aplastar un poco por los dulces que vamos a poner vamos jalando vamos jalando ahí está entonces ya nada más vamos a abrir pues hay nada más un poco para que quede para ponerle los chunches y que quede el tul así paradito como tú tú silicón y ahí está mira entonces empezamos por este lado al iniciar un pandita igual puede ser el mismo tono y lo ponemos y presionamos tratamos de hacerlo en el puro centro después puse en este caso puse una florecita pero aquí lo que tengo son estas nieves así que voy a poner este ladito ahí está el heladito y después pusimos lo que es una paleta la paleta está colorida lo pusimos de esta manera atravesada ahí está la paleta retirando el silicón y sigue mi pandita y ya el cono en esta parte va a ir nuestro cono podemos poner silicón directamente sobre la diadema y pegar nuestro conito que va a ser como que la parte principal en este caso si no tienes puedes usar una figura más grande ya sea resina pastita o igual un moñito de vinil cualquier cosa te puede servir cualquier cosa te puede servir ahí está el conito ahí está no entonces ahí termino con el conito y empiezo por el otro lado para que se encuentre donde pusimos el cono aquí está el siguiente lado un pandita puede ser el moño y otro pandita y el dulce aquí ya me fijo en cierto va a ser la paleta en los colores por ejemplo este bandita pues lo vamos a cambiar para acá porque quedaría junto para que haga un poquito de contraste y lo dejaríamos así y también vamos a ver si se alcanzan creo que se va a alcanzar todo para ponerlo aquí puedo poner directamente silicón fijo mi pandita seguimos con seguimos con va a ser el moñito la paleta un pandita y un dulce si si van a caber si nos va a alcanzar todo quería ver si ponía el moño atravesado para que me alcanzara pero no si va a alcanzar poniéndolo así vean que bonito ese contraste ahora sigue la paleta ponemos el palito así de lado y sigue nuestro pandita o igual podemos poner el dulce y luego el pandita ponemos el dulcecito y aquí vamos a poner el pandita un poquito atravesado porque así parado completamente no nos va a caber pero al revés no si mira del ladito y que quede sobre el cono pues aquí está amigos la diadema de dulce pues ya tú decides si hacerla con base o hacerla sin base aquí está pues aquí está un modelo que me han preguntado bastante que anda mucho ahorita de moda así que esta chicas la elaboración para que se pongan a hacerlas muchas gracias nos vemos